El 4 de octubre de 1957 se puso en órbita el primer satélite artificial lanzado por los humanos, el Sputnik 1. Desde entonces se han puesto en órbita hasta el día de hoy aproximadamente 4.921 satélites artificiales alrededor de la Tierra. ¡Wow! ¿Sabías que eran tantos? Cuando uno ve estas cifras es natural preguntarse si hay tantos satélites artificiales allá arriba, ¿cómo es posible que no se choquen entre sí? Hoy responderemos esta y otras preguntas acerca de los satélites artificiales. Yo soy Elin, El Ingeniero. ¡Comencemos! ¿Qué es el satélite artificial? Opción A, del tamaño de un perrito. Opción B, del tamaño de una casa. Opción C, del tamaño de un auto familiar. Opción D, del tamaño de un refrigerador. Pues depende. Depende de para qué se va a utilizar y a dónde se va a mandar. Puede ser del tamaño de una persona y pesar unos cuantos kilos, o ser del tamaño de un camión y pesar varias toneladas. Como este, el satélite artificial argentino SAC-D, el cual, como pueden apreciar, es del tamaño de un refrigerador. O este otro, el satélite artificial Telstar 19 Vantage, el cual es del tamaño de un camión. Pero eso no significa que todos los satélites artificiales tienen esos tamaños. También hay unos muy chicos. Por ejemplo, el primer satélite, el Sputnik 1, sí que tenía el tamaño de un perrito. También están los microsatélites, que son del tamaño de un teléfono celular. El tamaño siempre dependerá del uso que se le va a dar al satélite artificial. En resumen, en promedio, un satélite artificial mide entre 1 y 6 metros. La Tierra, nuestro hogar azul, tiene un diámetro de 12.742.320 metros aproximadamente. Así que si los satélites artificiales no se ven, es porque son muy pequeñitos en comparación con el tamaño de la Tierra. Es como si quisieras ver solamente con tus ojos un pequeño grano de sal colocado encima de una mesa a 10 kilómetros de aquí. Probablemente ni siquiera verías la mesa. Es solo eso. No hay más misterio. Si quieres saber más detalles sobre esto, te recomiendo este video de Aldo, el robot de Platón, donde lo explica con mucho detalle. ¿Por qué no se caen? Para explicarlo, primero debemos entender cómo es que los satélites artificiales salen de la Tierra. Este es Nibi, mi osito de peluche. Saluda, Nibi. Si yo lanzo a Nibi hacia arriba, en un tiro perfectamente recto, este tarde o temprano caerá. Si lo lanzo con más fuerza, va a llegar mucho más alto. Pero al final, regresará al suelo. Esa fuerza misteriosa que hace que Nibi siempre regrese al suelo y que todas las cosas siempre caigan hacia abajo, es la fuerza de la gravedad, descrita por primera vez por el físico Sir Isaac Newton. Cada vez que lanzo a Nibi hacia arriba, llega a una determinada altura. Y entre más fuerza aplique en el tiro, mayor es la velocidad que adquiere y alcanza una mayor altura. ¿Podría lanzar a Nibi con una fuerza tan grande que alcanzara una velocidad suficientemente grande para superar la fuerza de la gravedad y abandonar la Tierra? Pues sí. Y esa velocidad es a lo que los ingenieros llamamos la velocidad de escape. La velocidad que un objeto necesita para poder salir de la Tierra venciendo la fuerza de la gravedad. Esta es de 11.2 km por segundo o 40.320 km por hora, que es la velocidad que alcanzan los cohetes espaciales. Y si en vez de lanzar a Nibi en línea recta, lo lanzara con una pequeña inclinación hacia un lado, este volverá a caer al suelo tarde o temprano, pero también recorrerá una distancia. Entre más fuerza aplique en mi tiro, más rápido irá y una mayor distancia recorrerá. Esto es a lo que en física se conoce como tiro parabólico, ya que el objeto describe una parábola. Si yo lanzo a Nibi de este modo cada vez con más fuerza, Nibi alcanzará una mayor velocidad con cada tiro y cada vez llegará más lejos. ¿Podría lanzarlo con una fuerza tan grande que este le diera la vuelta completa a la Tierra y cayera en el mismo lugar donde lo lancé? Pues sí, pero les prometo que ese no sería un viaje que Nibi disfrutaría, ya que se calcinaría por la fricción del aire. ¿Qué pasaría entonces si yo lanzo a Nibi con una inclinación y una fuerza tal que logre alcanzar la velocidad de escape de 11.2 km por segundo? Pues que este se moverá en un tiro parabólico que le permita salir de la Tierra y en vez de caer donde lo lancé, este llegará al punto donde lo lancé pero en vez de tocar la superficie, seguirá cayendo indefinidamente dándole la vuelta a la Tierra una y otra y otra vez. Bueno, en realidad sí caerá tarde o temprano, pero para que esto pase tendrán que pasar muuuuuchos años. Esto es exactamente lo que hacen los satélites artificiales. Cuando alcanzan este punto y comienzan a girar alrededor de la Tierra se dice que los satélites se encuentran en órbita y una vez que llegan ahí, ahí se quedan durante el tiempo que los dueños de ese satélite quieran tenerlo. Sí pueden llegar a caer a la Tierra, pero se procura que el reingreso a la Tierra de los satélites artificiales sea siempre controlado. Pero, al ser tan pequeñitos, cuando estos ingresan a la atmósfera de la Tierra, la mayor parte de los satélites se desintegra o se carboniza y al final solo llegan al suelo unos cuantos cachitos de metal que casi siempre caen en el océano. Igualmente, Aldo, del robo de Platón, ya ha hablado de esto en su video de la basura espacial. Aquí se los dejo, está muy bueno. O sea, está bueno el video, no Aldo. Bueno, él también está bueno. ¿Pueden chocar entre sí los satélites artificiales? En el 2009, dos satélites de telecomunicaciones, uno ruso y otro estadounidense, chocaron el uno con el otro. Esa fue la primera vez que dos objetos creados por los humanos chocaron por accidente en el espacio. Los satélites artificiales sí pueden chocar entre sí, pero no es que esto suceda muy a menudo. El espacio es gigantesco, es inmenso, inconmensurablemente grande. Las distancias a las que se encuentran los satélites artificiales son enormes. Cada satélite está separado por cientos de miles de kilómetros. A esto, agrégale que son pequeñitos. De hecho, son tan pequeños que la Estación Espacial Internacional se ve más chica que una estrella en el cielo. Y eso que es tan grande como un campo de fútbol. Pero la razón principal por la que los satélites artificiales no se chocan entre sí, es porque cada uno tiene una trayectoria, posición y alturas únicas. Existen muchas regulaciones en el espacio. Si una persona o empresa desea lanzar al espacio un satélite artificial para ponerlo en órbita, primero necesita el permiso de la Administración Federal de la Aviación. Si desea realizar operaciones con un satélite de comunicaciones, primero debe obtener una licencia con el permiso para hacerlo de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y por si eso no es suficiente, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior se encarga de aplicar todas las políticas de la ONU relacionadas con el espacio para todos los satélites artificiales, por lo que éste actúa como un regulador del derecho espacial en todo el mundo. De este modo se garantiza que los satélites estén bien regulados y la trayectoria de un satélite no interfiera de ningún modo con la trayectoria de otro. No pueden compartir el mismo espacio, ya que de ser así, impactarían. Cada satélite artificial tiene su propio espacio en el cielo, el cual es suyo y ningún otro satélite puede estar ahí, a menos que la empresa u organización dueña de dicho satélite así lo desee, como el caso reciente de los 60 satélites espaciales de SpaceX, puestos en órbita uno detrás del otro, los cuales se ven espectaculares, aunque muchos astrónomos no opinarían lo mismo. Conclusiones Hace medio siglo, la idea de poder enviar algo al espacio era una meta que solamente un gobierno con todo su poder podría conseguir. Pero hoy en día, si se tiene suficiente dinero y sobre todo un muy buen motivo, prácticamente cualquier persona o empresa pueden enviar un satélite al espacio siempre y cuando cumpla con todo lo que ya hablamos. Este es el inicio no de una carrera espacial, sino de una nueva era en la que cualquier persona, incluso tú, que estás viendo este video, en el futuro podrá enviar con mucha facilidad algo al espacio, cosa que hace un siglo era inimaginable. El turismo espacial ya ha comenzado y muchas empresas ya tienen grandes proyectos para inundar el cielo de satélites artificiales. Dentro de pocos años, en vez de 4.921, tal vez tengamos 49.000 o quizá más satélites artificiales. Esto será muy bueno para las comunicaciones, pero para quienes se dedican a observar el cielo y las estrellas, no será nada bueno. De por sí, el brillo de las ciudades ya representa una contaminación lumínica que impide ver los objetos en el cielo. Miles o hasta millones de satélites en el cielo nocturno nos condenarían a un cielo en el que en vez de estrellas, lo único que se vean sean satélites artificiales. Esperemos que la debida regulación por parte de las organizaciones que se encargan del espacio exterior sepan cómo actuar ante esta avalancha que se aproxima y esperemos que el avance y el progreso de la ciencia y la tecnología no nos quiten nuestros cielos despejados. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver este video. Ya saben, si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!